Abre Play Juegos. Vaya a Ajustes. Vaya a Eliminar datos y cuenta de Play Juegos. Primero de todo puede eliminar los datos de todos los juegos, tenga cuidado pues es permanente. Perderá todos sus avances, logros y otros datos de los juegos que estén conectados a Play Juegos. Más abajo tiene la lista para eliminar los datos de juegos concretos que hayas jugado en Play Juegos. Tan fácil como tocar en eliminar. Para confirmar tocamos en eliminar permanentemente. No te olvide de dejarme un comentario y un me gusta. Muchas gracias de corazón.